La preparación de este equipo ha sido muy mala porque estábamos previstos comenzar a entrenar el día 9 de mayo y por cuestiones de alojamiento y la situación que está viviendo el país no podíamos concentrarnos. Puede tener repercusión en el torneo, pues es un torneo de larga duración que es su primer formato y primera vez que se va a realizar un evento de larga duración en el caso del femenino donde se va a jugar los miércoles y sábado a dos vueltas de todos contra todos en un grupo de cinco que estamos en el grupo de oriente junto con Guantáramo, Santiago, Holguín y Camagüey. Clasifican tres para la final que es concentrado donde van a estar seis equipos. La preparación no ha sido la mejor, o sea la que el equipo y todos los entrenadores que quieren pero bueno, dentro de las dificultades hemos sabido llevar todas esas cosas, ¿ve? Ha sido bastante buena gracias al entrenador de nosotras. Y juntas así ahora esta semana que llevamos aquí entrenando, una semana, es lo que tenemos de preparación pero bueno, como el profesor decía, somos atletas algunas ya muy continuadas en este deporte y tenemos varias experiencias y queremos lograr mantener ese resultado que tuvimos o incluso mejorarlo porque sí se puede. Nosotros somos los subcampeones de la edición anterior de este evento que se realizó en La Habana perdimos en la final contra Santiago en un partido desproporcional de 7-0 pero ahora estamos enfrascados en volver a mantener ese resultado y como es un formato de larga duración, tratar de preparar en la semana lo que queremos hacer en cada partido. Somos subcampeona nacional, queremos mantener el resultado o ir por el primero que así se puede, el equipo puede lograrlo, a pesar de todo, vamos a seguir dándolo todo.